Al menos 60 alumnos y padres de familia pertenecientes a la casa del estudiante José Isaac Arriaga de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la madrugada de este domingo expulsaron a 12 miembros de dicho albergue. La razón es la demanda de que ahí se llevan a cabo actividades ilícitas. De acuerdo con el grupo de jóvenes, los expulsados en su calidad de encargados de la administración de dicha casa del estudiante, por años cometieron robos y saqueos de bienes materiales y económicos, como el subsidio gubernamental y la despensa, además de aceptar la práctica de hechos ilícitos, como la instalación de negocios y el uso de drogas y alcohol. Promoviendo de igual manera el consumo de alcohol, drogas y prostitución, así como el uso de nuestros espacios para el lucro y las medidas policíacas como el hostigamiento, amenazas y agresiones físicas en contra de moradores que expresen su desacuerdo ante dichas prácticas. Los denunciantes afirmaron que pese a la expulsión de los 12 miembros, no interpondrán una denuncia ante las autoridades estatales, ya que las casas del estudiante de la Universidad Michoacana son organismos autónomos y por estatutos no permiten la intervención de ninguna autoridad externa. Miguel García Velázquez, Notivideo.